¡Esto se pone intenso! ¡Ay, está bien! ¡El amante! ¡El amante está escondiéndose con la verdadera esposa! Y el amante dice, no, no. Y no sé por qué, si son amantes. ¡Están en la cama! ¡El amante se quiere escapar! Y parece que el esposo se va a enojar con el amante. El amante está haciendo cualquier tontería. ¡Se está enojando la esposa! ¡El amante se está riendo y esto se pone intenso! ¡El amante! No sé qué hace, pero el novio... ¡Nos vamos! ¡Ven, ven, graba! ¡Graba, Iperia, ya también! ¡Esposa, déjale! ¡Córrele! ¡Graba! ¡Graba! ¡En este juego! ¡Ya sabes tu trabajo! ¡En este A ver los que puedes. 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 A ver los que puedes.